Muy buenos días, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy deseándonos una muy buena mañana, éxitos en sus labores el día de hoy continuamos con el sistema nervioso, pero ahora vamos a ver sistema nervioso periférico, o sea la periferia del cuerpo las orillas del cuerpo que tocan todo mi sistema nervioso, vamos a ver posiblemente alguna diferencia que haya, tal vez alguna enfermedad que tenga sistema nervioso, vamos a ver lo que nos lleva al sistema nervioso vamos a dar una retórica de lo que es el sistema nervioso por favor y vamos a ir analizando lo que es el sistema nervioso, muy bien para el sistema nervioso periférico vamos a decir lo siguiente, decimos el sistema nervioso periférico es el aparato del sistema nervioso formado por nervios y neuronas, muy bien decimos que está formado formado por nervios y por neuronas, muy bien, nervios y neuronas, ya dijimos de que las neuronas, las neuronas son las células nerviosas las células cerebrales, los nervios están incluidos en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta el pie del pie a la cabeza, parejo ¿verdad? muy bien, decimos entonces de que está formado por nervios y por neuronas, que residen o se extienden fuera del sistema nervioso central hacia los miembros y órganos la función principal del sistema nervioso periférico es conectar al sistema nervioso central muy bien, decimos entonces la función la función del sistema nervioso, yo lo voy a abreviar como periférico nada más nervioso sistema periférico 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 es conectar es conectar al sistema nervioso central muy bien esa es la función esa es la función principal que contiene el sistema nervioso periférico ¿verdad? muy bien hacia los miembros y órganos del cuerpo o sea que eso tiene que ir a los órganos del cuerpo muy bien a los órganos del cuerpo esa es la función principal que contiene el sistema nervioso periférico ¿verdad? muy bien vamos a decir también de que la función principal del sistema nervioso periférico es conectar los miembros a los órganos la diferencia entre este sistema y el sistema nervioso central está en está en que el sistema nervioso periférico no está protegido por huesos o por barrera hematoencefálica muy bien entonces decimos de que el sistema periférico en grande la vamos a colocar vean en grande no está protegido ¿está bien? no está protegido por huesos ni por ninguna masa encefálica o sea que hay que tener mucho cuidado con la periferia del cuerpo ¿verdad? muy bien decimos también de que lo que permite la exposición a las toxinas y daños mecánicos el sistema nervioso periférico es así el que coordina regula e integra nuestros órganos internos por medio de los axones muy bien entonces vamos a decir de que bueno regula regula ¿verdad? e integra los órganos internos muy bien regula regula e integra o sea que introduce ¿verdad? integra los órganos por medio de los axones por medio de los axones sabemos de que axones son terminaciones nerviosas ¿verdad? son células nerviosas también muy bien vamos a decir a su mismo tiempo de que en algunos textos se considera que el sistema nervioso autónomo es una subdivisión del sistema nervioso periférico bueno podría ser en algunos casos también ¿verdad? muy bien pero esto es incorrecto ya que en su recorrido algunas neuronas del sistema nervioso autónomo pueden pasar tanto por el sistema nervioso central como por el periférico lo cual ocurre también en el sistema nervioso somático la división entre sistema nervioso central y periférico tiene solamente fines anatómicas está compuesto por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales muy bien vamos a borrar esto y vamos a anotar esto en nuestro cuaderno vamos a decir de que el sistema nervioso periférico obviamente está constituido por algunas partes esenciales que es lo que vamos a ver ahorita nosotros como lo conforman como está llevado etcétera ¿verdad? muy bien entonces nosotros aquí vamos a decir de que está formado supuestamente por la periferia del cuerpo ¿verdad? pero como hay que ser más explícito 12 pares de nervios craneales está formado por 12 pares de nervios craneales muy bien 12 pares de nervios craneales y decimos también por 31 pares de nervios espinales y 31 pares de nervios espinales muy bien por nervios espinales ahí bueno está implícita lo que es la espina dorsal ¿verdad? está implícita la espina dorsal muy bien decimos también de que en el sistema nervioso periférico las células de Schwann ayudan a guiar el crecimiento de los axones y la regeneración de las lesiones neuropraxia y anatomacia pero no en la 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 muy bien vamos a decir también de que alguna subdivisión del sistema nervioso periférico también es uno que vamos a ver nosotros a continuación este sistema le vamos a llamar como si vamos a llamar el sistema nervioso somático es una división que quede claro una división de este sistema vamos a visualizar lo que es el sistema nervioso somático muy bien aquí le llamamos nosotros sistema nervioso somático que es el sistema nervioso somático que implica el sistema nervioso somático muy bien decimos de que el sistema nervioso somático son nervios espinales que son los que envían información sensorial, tacto y dolor, muy bien, decimos de que envía sensaciones somáticas, o sea del cuerpo, envía sensaciones somáticas, en este caso dolor y tacto, lo vamos a colocar entre paréntesis, miren, dolor, y tacto, o sea que yo puedo sentir si algo me está lastimando, puedo tocar palpablemente si es frío, caliente, áspero, liso, suave, etc., muy bien, vamos a decir también de que lo puede enviar tanto del tronco a las extremidades superiores e inferiores, hacia el sistema nervioso central, a través de la médula, o sea que todo esto viene por medio de la médula, verdad, por medio de la médula, muy bien, por medio de la médula espinal o la médula dorsal, como le quieran llamar, muy bien, vamos a decir de que también envía información de la posición y el estado de la musculatura y las articulaciones del tronco, las extremidades, a través de la médula espinal, reciben órdenes motoras desde la médula espinal, para el control de las musculaturas esqueléticas, son un total de 31 pares de nervios, 4 cada uno con 2 pares o raíces, una sensitiva y la otra motora, muy bien, entonces vamos a decir de que aquí los nervios se van a clasificar o se van a dividir, verdad, en 2, muy bien, ¿cómo se van a clasificar aquí los nervios? bueno, vamos a decir de que unos son sensitivos, no son motores, sería inciso A, sensitivos, voy a ser sensibles, y los otros, el inciso B, son motores, muy bien, sensitivos y motores, perfecto, vamos a decir también de que la parte sensitiva es la que lleva impulsos desde los receptores hasta la médula espinal, bueno, entonces vamos a decir de que estos llevan impulsos, llevan impulsos, sí, porque está sintiendo la persona, no está sintiendo el cuerpo humano, muy bien, hasta lo que llevan impulsos hasta la parte de la médula espinal, la parte motora es la que lleva los impulsos desde la médula espinal hasta los efectores correspondientes, muy bien, entonces estos en la parte motora decimos de que lleva los impulsos de la médula hasta los efectores, bueno, entonces decimos de que lleva impulsos, para hacerlo un poco variable, ¿no?, lleva impulsos desde la médula, vamos a decirlo así, de esa manera, lleva los impulsos desde la médula, desde la médula hasta la parte motora, muy bien, la parte motora sabemos de que es, por ejemplo, las manos, los pies, los dedos, la clavícula, el cuello, los tendones, etc., a eso le llamamos nosotros la parte motora, muy bien, vamos a decir también de que en el caso de los nervios, todo nuestro cuerpo humano está rodeado por nervios, por eso de que una persona tiene sensaciones, sensaciones de frío, de calor, de tensión, dolores musculares, etc., cuando decimos motor, es todo lo que mueve, la articulación, el hueso, la palma de la mano, la palma del pie, la cabeza, etc., y la parte sensitiva, es la que va a sentir los impulsos que llevan los nervios, de la parte craneal o cerebral, ¿verdad?, muy bien, por eso de que el sistema nervioso es bastante delicado, bastante complejo tratarlo, porque todo viene del cerebro, todo viene de los impulsos nerviosos, de la parte cerebral, donde se tocan los nervios, es muy delicado, muy delicado tratar los nervios, es muy delicado tratar, bueno, lo que es la espina dorsal, lo que es la parte motora del cuerpo también, ¿verdad?, muy bien, vamos a decir nosotros lo siguiente, en lo que es la parte del sistema nervioso somático, siempre que se tiene que tomar en cuenta los nervios raquidios, o sea, los del cráneo, los nervios craneales, que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza, lo que les había dicho anteriormente, hacia el sistema nervioso central, reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza, y son 12 pares de nervios craneales, muy bien, en esta parte vamos a decir de que las partes que componen el sistema nervioso somático son sistema nervioso central, el cerebro, la médula espinal, sistema nervioso periférico y obviamente los nervios periféricos, vamos a dar una retórica de lo que hemos trabajado a continuación, esta clase pues se fue bastante sencilla, no fue muy complicada, no fue muy compleja, ya que estamos tratando únicamente lo que es el sistema nervioso, pero al mismo tiempo el sistema nervioso es muy amplio, es muy completo, es muy complejo, entonces vamos a detener nuestra clase el día de hoy hasta esta parte del sistema nervioso somático, en la siguiente clase vamos a ver lo que es el sistema nervioso autónomo, la autonomía del sistema nervioso y vamos a ver una gran diferencia que hay entre un sistema nervioso periférico somático central con el sistema autónomo, la autonomía es lo que no tiene quien coordine, quien mande porque tiene propio mandato entre cada uno de los órganos que tiene, el día de hoy prácticamente basamos la clase de los nervios, basamos lo que es la sensación, la parte motora y me dice de que hay nervios craniales, nervios sensoriales, nervios sensitivos y nervios motores, ahora bien en la parte autónoma, ahí vamos a incluir algunas especificaciones para el sistema nervioso, porque podemos encontrar algunos órganos que manden al resto del cuerpo, la autonomía del cuerpo generalmente, sabemos de que el cuerpo humano es una máquina perfecta en la cual está agradecida con su propio motor, en este caso vamos a ver en todo lo que trasciende de la clase, algunas partes específicas que no tienen mando, por ejemplo el corazón, al corazón no lo manda ninguno, al cerebro no lo manda ninguno, al hígado, al páncreas, etc. hay órganos muy específicos que coordinan propiamente su propia vitalidad, su propia autonomía, cualquier duda por favor me hacen saber sus comentarios, sus dudas a través de la plataforma, a través del canal de YouTube, pueden descargar los videos a la hora que ustedes deseen para verlos más despacio, más completos, más complejos, etc. las tareas van a estar subidas en el canal, cualquier comentario por favor me la hacen saber a través del canal o a través de la plataforma y por ahí podemos interactuar, el día de hoy la clase fue bastante sencilla, la damos por concluida el día de hoy y la siguiente clase tocaría trabajar el sistema nervioso autónomo, gracias por su atención, les deseo una muy feliz mañana. ¡Gracias!